Sigo recorriendo el pasillo central y como siempre estratégicamente ubicada está la isla de Colomé que no te repite exposición tras exposición lo mismo, sino que ahora tiene los grandes productos que importa, de Italia, de España, con una definición terrible. ¿Qué es lo que más te preguntan acá? Estoy hablando con un auténtico Colomé. Muy buenas tardes, porcelanatos de Marazzi de Italia, grandes formatos, 75 por 1,50, simil mármol. Excelente la definición del diseño. Muy lindo, muy llamativo, la gente viene, se acerca, toca. Brillo total. ¿Y aquí qué tenemos? Acá tenemos Pamesa de España, también grandes formatos, 60 por 1,20, simil maderas. Adrián, hace muy poco que están incorporando estas nuevas marcas, ¿no? Exactamente, deben ser unos 5 años aproximadamente. Bueno, ¿cómo se maneja con el tema de exportación, importación, si un desarrollador te compra estos productos? ¿Cuándo llega el momento de instalarlo? ¿Están? Están, están, disponemos de stock, pero bueno, hay que ver bien cómo pasa el país, la situación económica, con las restricciones, pero por el momento tenemos mucho stock. Igual de las líneas nacionales, el nuevo lanzamiento está. También Ilva, tenemos Ilva, tenemos Tendenza, Cerro Negro. ¿Están viendo también las superficies que son opacas, que son a lo mejor simil granito, que vuelves a esa temática vintage? Exactamente, y también vienen tipo anti-resbaladizo por una cuestión de exterior, que se llaman OAT. ¿Y esto es ideal, por ejemplo, para exterior y para una ducha? Exactamente, también. Se usa mucho más para el tema de estacionamientos y por ahí el tema de lo que es la parte de jardines, o sea, patios. ¿Cuántas sucursales están por todos lados, los colomés? Diez sucursales tenemos. Diez sucursales. Dos en Santa Fe, tres en Paraná, Venado Tuerto, Rosario, Rafael y Reconquista. Segunda generación, los dos fundadores que también estaban aquí. En la segunda generación, ¿cuántos colomés tenemos ahí ya? Tenemos cinco ya, de generación, no generación. Y decime, ¿en qué puestos están ustedes de segunda generación? Yo soy gerente comercial, estoy en compra y en ventas. Mi hermana en la parte de mi estrategia financiera y mi primo en la parte de logística, gerencia logística. Después tengo otro primo más conmigo en la parte comercial y otro más en la parte de tesorería. Juan Carlos y Henry, ¿se pueden ir desligando de a poquito? De a poquito van tomando distancia y van colgando los botines, pero siguen partícipes. Más Colomé y más Expocom. Seguimos recorriendo. ¡Gracias!